El periodista Ramón Potosme denunció que la policía hallanó su casa sin orden judicial el pasado viernes. Los oficiales revisaron la casa en busca de supuesta evidencia que inculpara a Potosme y su esposa, la también periodista Rodsen López, de participar en actos vandálicos. Y para hablar de esta intimidación nos acompañan hoy en el estudio nuestros colegas Rodsen López y Ramón Potosme. Muchas gracias, Rodsen. Muchas gracias, Ramón, por estar con nosotros. Esta invasión que hubo a tu casa, Rodsen, fue la parte final de horas de asedio de grupos, no sé si paramilitares o simpatizantes del Frente Sandinista, la noche anterior, el jueves. Contanos cómo fue. Sí, bueno, nosotros literalmente no dormimos el jueves porque empezó un movimiento sospechoso de las 5 de la tarde. Cuando en la comunidad donde nosotros vivimos, ahí también tenemos un negocio que es nuestro vivero. Entonces, la mayoría de pequeños negocios tienen el negocio en su casa. Entonces, también nosotros tenemos ahí el vivero. Y pues, como a las 5 de la tarde más o menos, pasaron dos personas en una moto que no eran conocidas y le preguntaron a alguien de la calle, ¿a dónde es que venden plantas? Entonces, la persona que iba en la calle dijo, es ahí. Pero los motorizados no llegaron a comprar plantas ni preguntaron, solo ubicaron la casa. O sea, el frontal de, ah, es aquí. Y siguieron. Ya después, como a las 6, 7 de la noche, al otro lado, cerca, literalmente pegado, donde nosotros vivimos, ahí hay una casa pequeña y ahí empezaron a llegar motorizados. No se ve bien porque en la noche, pues, en la comunidad, vos sabes que en los pueblos no hay como grandes luminarias, no es como en una urbanización o en la ciudad. Entonces, sí se escuchaba gente platicando. Yo logré ver a tres personas, no puedo identificarles la cara porque, de hecho, uno de ellos andaba como con una sudadera, un suéter tapado, no aquí con capuchas, sí con una sudadera. Otra andaba con una gorra y otra andaba con ropa totalmente oscura. Y después de eso, toda la noche, cada 40 minutos más o menos, cada 20 minutos era como el sonar motos, el avanzar, el ir, volver, se estacionaban, llegaban, los perros no pararon de ladrar y de pronto se oía más gente, después se oía como vehículo. Y entonces, en todo eso te estoy hablando, que nos dieron 11, 12 de la noche y aquello era más intenso cada vez y nos dieron las 5, 6 de la mañana y estábamos ahí esperando. Ramón, y a las 7 llegaron los policías. ¿Vos contaste a los medios de comunicación que fueron al menos 10 oficiales que llegaron hasta tu casa? Sí, no podría calcular la cantidad, pero eran más de 10, entre 10 y 15 oficiales. Entraron, preguntaron por mi apellido, no preguntaron por mi nombre, parece que no lo andaban. Y me dicen, ¿usted es potosme? Me dice, sí, le digo, yo soy. Entonces me dice, vamos a revisar su casa. ¿Y por qué? Le digo, necesitamos ver si usted tiene elementos vandálicos u objetos vandálicos. ¿Y qué cosa es eso? Le digo, no me dijo nada, vamos a entrar, me dice. No, le digo, usted no va a entrar a mi propiedad porque usted no tiene una orden. Usted anda a una orden de un juez, le digo. No, me dice, vamos a entrar bajo un artículo que en el momento no lo memoricé. Y entonces yo le dije, de acuerdo a la constitución, usted no puede entrar a mi casa sin una orden de allanamiento. Entonces vos decidís, yo te dé barato este portón o me paso por arriba, me dice. Vos decidís. O sea, con más de 10 armados uno no puede hacer fuerza. Entonces los dejamos pasar, obviamente bajo protesta. Y decidimos grabar inmediatamente un Facebook Live para que quedara evidencia de la violación a nuestro domicilio. ¿Qué fue lo que hicieron una vez adentro? ¿Registraron todas las habitaciones de la casa? Al final ustedes no supieron qué estaban buscando. Sí, mira, de entrada fue bien difícil porque, bueno, ya estando adentro lo que te queda es grabar y estar pendiente con todo lo que ha ocurrido. No esperábamos algo positivo, ¿verdad? O sea, nosotros los tratamos con respeto porque también es una cuestión de, ok, no vamos a hacer esto más difícil. Yo no me voy a poner a pelear ni le voy a decir a 10 armados, pasa sobre mi cadáver porque pueden pasar sobre mi cadáver. Entonces nosotros lo que dijimos fue, dividámonos. Entonces una hermana de Ramón se fue detrás de uno a un cuarto, otra hermana de Ramón al otro cuarto. Ramón andaba con el jefe del operativo y yo lo que hice grabar, grababa yo adentro y grababa afuera. Porque afuera quedaron seis oficiales y quedó la patrulla de policía 321, que según información no es de ahí del Rosario, porque la patrulla del Rosario tiene otro número y se supone que esta llegó desde Managua de la Dirección de Auxilio Judicial. No te puedo confirmar esto, pero sí es lo que se supone. Bueno, así fue como él se presentó como de la Dirección de Auxilio Judicial y se identificó como el inspector Ediel Fierro. Y era la patrulla 321. Entonces nosotros lo que hacíamos era grabar, pero en la casa literal, o sea, donde vivimos, donde dormimos, ahí no había absolutamente nada. Pues nosotros producimos plantas, lo que podían haber encontrado era abono, injerto de cactus, una planta medicinal y lo que tenés en una casa, pues tu cama, tus trastes, tus cosas. Entonces fue súper rápido, nunca dijeron qué andaban haciendo ni por qué y nada. Incluso salieron, cuando ellos vienen saliendo, yo sigo grabando, hago otro Facebook Live y entonces yo le digo, ¿qué es lo que encontraron? Y él me dice así entre dientes, todo bien, pero no lo dice claro. Entonces le digo, ¿qué venían a hacer? Diga usted qué estaban haciendo aquí. Entonces él dice, vayan a preguntar información a otro lado, a otro lado dónde. Le digo, si usted es el que está viniendo aquí a la casa, diga qué venía a hacer. Y desde entonces ellos no contestan nada y salen todos de la propiedad. O sea, ya en ese momento estamos hablando que se ponen como en posición para irse a su patrulla. Y yo los estoy grabando y les digo, esto es una ofensa para una familia trabajadora que entren, no encuentran nada y tampoco dicen nada. Es decir, a como llegaron se fueron. Es cierto que evidenciamos que no hay nada porque no tenemos nada. O sea, quienes nos conocen saben que trabajamos, que andamos produciendo, vendiendo plantas. Es decir, yo también lo veo como lo que le pasa a muchos emprendedores y tal vez no todos tienen la oportunidad de estar aquí sentados denunciando esto desde la pequeña empresa. O sea, hemos visto el caso más emblemático, el tema de la hamaca. Pero hay un montón de pequeños negocios que por miedo han cerrado sus negocios o que también los han ido a catear, que no han encontrado nada, pero es gente que queda tachada de vandálica porque ¿quién pide perdón o disculpas por lo que nos pasó? O sea, y la integridad te queda totalmente desbaratada y después te toca andar explicando porque la gente te pregunta, estamos con ustedes, ¿qué les pasó? Pero también hay una gran cantidad de gente que se queda con la duda, ¿qué estaban produciendo, qué venden ahí, qué tienen? Y la policía simplemente llega, se va y no dice nada. ¿Qué crees que hay detrás de este excedio y prácticamente una agresión contra tu propiedad? Para mí hay dos puntos. Uno, que quieren callarme. Yo como ciudadano he hecho uso de mi derecho a expresarme libremente y he participado activamente en las protestas en el municipio. También hago protestas y expreso mis puntos de opinión en las redes sociales. Entonces creo que eso tiene cierto impacto en la población y ellos quieren que yo me calle o que deje de participar. Entonces, por un lado. Y por otro lado, creo que ellos quieren manchar la imagen de nosotros. Por eso creo que es importantísimo que quede claro que la policía no encontró nada anormal de lo que encontraría en una vivienda. Y temo porque la policía o las autoridades del Frente Sandinista en Carazo y el alcalde y las autoridades municipales se presten para poner pruebas en mi casa y en el futuro arrestarme por cualquier otro motivo que se les ocurra. Por eso, para mí es importante que quede evidencia clara de que no encontraron absolutamente nada. Y en mi familia, en mi comunidad, en mi pueblo y quienes me conocen saben el tipo de familia que nosotros somos. Desde tiempos inmemoriales hemos trabajado la tierra y mi papá, mi abuela, mi tatarabuela han sido curanderas de tal vez los últimos 300 años. Nosotros vivimos en una casa normal, humilde y siempre hemos vivido así. Por eso yo decidí irme a vivir a mi pueblo y allí me voy a quedar. Ni esta agresión ni este asedio van a impedir que yo salga de mi tierra, que yo salga de mi casa. Allí voy a vivir y si acaso quieren algo adicional ahí me tendrán que ir a traer. ¿Cuántas horas duró este cateo ilegal a tu vivienda? Mira, eso fue súper rápido. Yo creo que ellos llegaron tipo 7 y 40 y tal vez 8 y 5, 8 y 10 estaban saliendo porque obviamente no había ni qué más seguir haciendo. Estaban claros. Y nosotros, yo lo dije en el Facebook Live, en toda la adrenalina porque no es lo mismo que vos andas cubriendo un casa, que cubras tu familia y que también vos no sepas hasta qué hora te van a quitar el teléfono. Y yo dije que fui bien decente en decirle a los oficiales que tengan buen día, tal vez de la misma molestia que tenía en el momento porque el que trabaja, el que es digno, esto es sumamente ofensivo. Yo lo trapo, cuando vas a un allanamiento y la gente vende droga, casi todo el mundo sale con la cara tapada porque obviamente tienen un delito. Pero cuando vos entras a un hogar de gente trabajadora, mira, yo no he andado en marcha y yo aquí quiero decir esto porque es como si te corres te mato y si te quedas tan bien. Ramón tiene una posición clara, somos pareja y no tenemos por qué pensar igual. Él va y opina y hace sus cosas. Yo tengo otra manera de pensar, no he ido a ninguna marcha, pero aquí te demuestra que no importa si vas o no vas. O sea, aquí te invaden independientemente si participas o no. Entonces, queda más en evidencia que no importa si es que sos azul y blanco o no sos azul y blanco. Es decir, el irrespeto y la violación a los derechos humanos es tal que no importa si opinas o no opinas porque igual estás en la lista y eso es sumado al desprestigio que hay como periodista. Yo tengo muchos amigos, colegas que trabajan en el gobierno o que son del Poder Ciudadano o que son sandinistas y me escriben en privado porque les dio penis, porque están claros que lo que ocurrió no debe de ser, pero no se atreven a poner un mensaje en público. Me llaman y me escriben y también me escribe gente que no es del Poder Ciudadano y entonces te evidencia también los temores que hay y la vergüenza que le da a mucha gente que está ahorita trabajando a favor del gobierno porque están claros que esto es total violatorio. Entonces, nos conocen y saben muy bien cómo hemos trabajado. O sea, todo el mundo sabe qué es lo que hacemos y a qué nos dedicamos. ¿Ha parado ahora el asedio o temen ustedes que esto vuelva a ocurrir? Pues ahorita no ha habido ninguna acción precisa sobre nuestra vivienda. Yo espero que esto termine, por supuesto, porque nosotros estamos haciendo uso de nuestros derechos básicos constitucionales. Muchas gracias Ramón, muchas gracias Roxen por estar concentrado en el programa y la solidaridad del equipo de esta noche por esta agresión que sufrieron ustedes en su casa. ¡Gracias!